Hola, me llamo Kenneth May. Hoy es miércoles el 13 de octubre. Y es el tiempo para el tiempo. En Chico, California, hace frío. 9 y la temperatura es 48 grados. En Cabo, México, hace calor. La temperatura es 102 grados. En St. Louis, Missouri, hace frío. 9 y la temperatura es 21 grados. En San Diego, hace calor. La temperatura es 9 y 8 grados. Adiós, amigos. Hola, me llamo Kenneth. En Cabo, México, en... ¿México? En Cabo, México, hace calor. La temperatura es 100 y... What the heck? En Cabo, México, hace calor. Kenneth, would you like a sandwich? Yeah, a little roast with extra onions, please. La temperatura es 100 y 2. En St. Louis, Missouri, hace frío. 9 y la temperatura es 21 grados. En San Diego, hace calor. Mom, get the phone! La temperatura... La temperatura es 100 y... No, no! Gracias.